¿Qué es la cultura? Es la cultura excepcional de elevar el nivel de vida, de convivencia, del bien ser y del bienestar de los cinco meses. El compromiso es potencializar la cultura por medio de nuestros artistas, brindar más y mejores espacios culturales, generar proyección regional, nacional e internacional de nuestro talento. Nuestra visión es que juntos logremos posicionar a Chihuahua como fuente de artistas y creadores para así voltear la vista a un Chihuahua más unida, más armónica, un Chihuahua de diálogo, de extraordinario talento y riqueza cultural. De acuerdo con la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural en el 2001, en su artículo 5, se establece que los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos que son universales, indisociables e interdependientes. Según la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales y el Comparativo Estatal de Resultados Básicos 2010, Chihuahua se destaca en los primeros lugares en artes visuales, letras y las artes escénicas. El programa sectorial de la Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura es un documento de planeación estratégica en el que se plasma los objetivos y las líneas de acción a implementar, así como los programas de los que somos partícipes. El Programa Sectorial de Cultura para Chihuahua 2017-2021 se encuentra dentro de los Objetivos 17 y 18 del Plan Estatal de Desarrollo, en su eje rector número 1, que corresponde al desarrollo humano y social. Los cuatro objetivos del Programa Sectorial son 1. Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el Estado de Chihuahua. 2. Acciones Atender de manera directa a las y los artistas creadores y creadoras del Estado, apoyando proyectos de producción, desarrollo y difusión artística. 3. Atender las necesidades culturales de la sociedad chihuahuense, ofreciendo actividades de calidad y propuestas artísticas innovadoras. 4. Capacitar y profesionalizar a promotores y gestores culturales en su práctica laboral y en el desarrollo de proyectos culturales y artísticos. 5. Generar convenios de vinculación e intercambio con los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad civil para dar una mejor respuesta a las necesidades culturales de la sociedad, así como contribuir con ellas en el desarrollo social del Estado. 6. Desarrollar los hábitos de lectura y escritura entre la población chihuahuense a través de la implementación de un programa de publicaciones y fomento a la lectura y escritura. 7. Posicionar a la industria cinematográfica como un importante sector de la economía de Chihuahua. 8. Automatizar los procesos internos de las bibliotecas que componen la red estatal de bibliotecas. 9. Posicionar la cultura como un factor de desarrollo económico y social. 10. Promover el diálogo intercultural a través de lo mejor de las artes como una manera de incentivar el ejercicio de los derechos culturales, propiciando el desarrollo regional y la proyección del patrimonio cultural, histórico y artístico a través del Festival Internacional Chihuahua. Promover y fomentar la actividad musical en el Estado. 2. Garantizar la inclusión y participación de la ciudadanía en la vida cultural en todas las manifestaciones. 3. Acciones. Implementar el Programa de Cultura Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, incorporando la perspectiva de género en los proyectos y programas de la Secretaría de Cultura. 4. Realizar y difundir proyectos individuales y colectivos destinados a públicos específicos, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social, tanto en festivales como en la programación habitual de los proyectos de la Secretaría de Cultura, así como la realización de campañas que fomenten una cultura de inclusión social, respeto, no discriminación, paz y legalidad. 5. Promover la creatividad y las expresiones artísticas de todos los y las jóvenes chihuahuenses sin discriminación. 6. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población infantil a través del diseño, planeación y operación de proyectos artísticos y culturales. 7. Rescatar, promover y difundir las culturas indígenas y comunitarias del Estado mediante acciones de revalorización de los idiomas indígenas chihuahuenses, capacitaciones a actores comunitarios y producción de materiales académicos, literarios, que fortalezcan las tradiciones y costumbres de los pueblos y comunidades. 8. Desarrollar una plataforma digital de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua que ofrezca información sobre la actividad artística y cultural del Estado. 9. Elaborar el marco legal de la Secretaría de Cultura y sus instituciones y fomentar la homologación de toda la legislación estatal a dicha ley. 10. Rescatar, preservar y difundir el patrimonio cultural, artístico e histórico del Estado. 10. Acciones. Rehabilitar y catalogar la arquitectura relevante del Estado de Chihuahua, generando un registro que identifique plenamente el patrimonio edificado moderno. 11. Colaborar con las autoridades municipales para implementar un programa de eventos culturales y artísticos que respeten las tradiciones de cada localidad. 11. Registrar el patrimonio cultural estatal de manera digital para promover y difundir el Estado actual que guarda los municipios del país en materia cultural. 12. Realizar acciones que rescaten, difundan y protejan el patrimonio cultural tangible e intangible. 13. Cumplir funciones de enlace ante la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y participar en la estructuración y gestión de proyectos para generar condiciones para fomentar una mayor inversión en los tres órdenes de gobierno, 14. Bajo esquemas de cofinanciamiento y corresponsabilidad para la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios destinados al desarrollo de actividades artísticas y culturales PAICE. 14. Promover la conservación de los archivos históricos del Estado y facilitar el acceso a la información que contienen. 15. Desarrollar, rehabilitar y generar espacios que garanticen el acceso a la cultura. 16. Acciones. 17. Desarrollar proyectos de urbanismo social encaminados al aprovechamiento de espacios públicos en los que se propicie la convivencia para el fortalecimiento del territorio. 17. Promover el acceso a los espacios de la infraestructura cultural y desarrollar espacios culturales multifuncionales en los municipios. 18. Elaborar un inventario de inmuebles culturales del Estado que propicien el fomento de la cultura en la sociedad chihuahuense. 18. El Programa Sectorial de Cultura de Chihuahua propone estas estrategias con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura como un derecho humano para la formación integral de la ciudadanía que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre mujeres y hombres del Plan de Desarrollo Social en base a las necesidades reales de la sociedad y la comunidad artística, así como promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de la entidad en el ámbito regional, nacional e internacional. 18. En la cultura amanece para todos. 18. El